Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros 4T Noticias Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Antes, dinos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela Para que pueda llegar a más gente y se tenés esta información De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día Ya nos encontramos a sábado 26 de marzo del 2022 Y señores, vámonos de lleno a la información porque un tema que ha dado mucho de que hablar Es el tema sobre la forma en como se está actuando el INE Ante una situación que debería de ser lo contrario El Instituto Nacional Electoral debería de ser quien fomente la democracia Quien haga que las personas participen de una manera más fácil, de una manera más sencilla Sin tanto trabajo Pero tal parece que el INE hace lo contrario A pesar de que encareció el costo de cada una de las casillas Con el afán de poner menos porque los señores querían más presupuesto Ya vimos toda la travesía que pasaron Ante meter controversia constitucional En fin, también hemos visto como dos actores Dos consejeros principales Hablando del consejero presidente Y también del consejero Siro Murayama Pues han dado, ahora sí que voz Y voto Ante una situación también muy lamentable Y es al de defender a esos partidos de la oposición E irse en contra del gobierno federal Así Hemos visto como ha estado el embate Ante el presidente de la república El embate Hacia la jefa de gobierno En fin, señores Esto es lo que no se debe permitir Pero fíjense ustedes Que en el mismo senado de la república Los senadores de Morena Y el que tuvo la palabra fue El senador César Cravioto Desenmascararon toda una situación Que tenemos que tener mucho Pues mucho cuidado Y sobre todo para que nos demos cuenta De que están saboteando por parte del INE Esta consulta popular Esta revocación del mandato Ellos dieron a conocer Algo que todos debemos de saber Y que nos demos cuenta Que necesitamos realmente un cambio En este instituto Y sobre todo que estos personajes Se hagan responsables De lo que están haciendo Fíjense Los desemascaran Y le tiran otra trampa Que ellos están haciendo Para que el pueblo no participe ¿Qué es lo que descubrieron? Se los voy a mostrar a continuación Buenos días Gracias a los medios de comunicación Que nos acompañan En esta conferencia de prensa Que da el grupo parlamentario De Morena En el senado de la república Vamos a hablar De tres temas El primero de ellos Es una demostración Un ejemplo más De cómo el INE Está Afectando a la población Para que no vote El próximo 10 de abril En la consulta De revocación de mandato No solo está quitando Casillas Solo está poniendo Un 35% De las casillas Con lo cual Está Violando la ley Sino que De manera Dolosa Está Mandando a la gente A votar A casillas Más lejanas De las que va a poner En ciertas comunidades Y vamos a dar Algunos ejemplos Yo voy a dar ejemplos Del estado de Hidalgo Que estamos ahí Trabajando Y pero Esto que ocurre en Hidalgo Ocurre en todo el país Por ejemplo En el municipio de Acasochitlán En el poblado de San Juan Que tiene 911 Electores Hay una casilla Que va a poner El INE Que está A 34 minutos De esa población Pero El INE No los manda A votar A esa casilla Los manda A votar A otra casilla Que está A más de Una hora O sea El INE No quiere Que la gente Vote En La revocación De mandato Otro ejemplo En la población Congreso Permanente Agrario Que está En el municipio De Huejutla Hay una casilla Instalada A 19 minutos De esa población Y los mandan A votar A una casilla Que está A una hora A 26 minutos En lugar De que voten En una casilla Que va a estar El 10 de abril Que está A 19 minutos Los mandan A una casilla Que está A una hora A 26 minutos A 26 minutos Para que se den Cuenta Que clase De autoridad Electoral Tenemos Otro ejemplo En el municipio De Atlapesco En San Isidro La población De San Isidro Que tiene Un padrón electoral De 550 personas Hay una casilla Instalada A 27 minutos De la población Y los mandan A votar A una casilla Que está A una hora Tres minutos Otro ejemplo En Ixmiquilpan La población El Defay Que tiene Un padrón electoral De 709 personas Tienen una casilla Van a instalar Una casilla Que está A 24 minutos De esa población Y los mandan A votar A una casilla Que está A 2 horas Eso es Lo que está Haciendo El Instituto Nacional Electoral En el municipio De Apan En la población La Conchita Un padrón Electoral De 676 Personas Tienen una casilla A 5 minutos Y los mandan A votar A una casilla Que está A 44 minutos Eso Que estamos Documentando En el estado De Hidalgo Está pasando En todo El país El INE No quiere Que la gente Vote El INE No quiere Que la gente Participe En la consulta De revocación De mandato Hacemos Hacemos una Invitación A todos Los ciudadanos Que nos Escuchan A que nos Manden casos Como estos Porque lo que Está haciendo El INE Es verdaderamente Aberrante En lugar de cumplir Con su responsabilidad Constitucional De fomentar La participación Ciudadana De fomentar El fortalecimiento De la democracia De manera Dolosa Teniendo Casillas A 5 minutos De una Población Ya Autorizadas No están Mandando A esa Población A votar En la Casilla Que le Queda A 5 Minutos Sino En una Casilla Que le Queda A 44 Minutos Y lo Mismo Pasa En todos Y cada Uno De los Estados De la República Mexicana A ver Que nos Responde Los Los Consejeros A ver Que nos Responde Lorenzo Córdoba Porque no Puede decir Que es un Asunto De dinero Porque esas Casillas Ya están Instaladas Se van A instalar El 10 De abril Pero están Mandando Dolosamente A votar A la Gente A una Casilla Mucho Más Lejana También Seguramente Aquí otros Senadores De otros Estados Que hagan Ese ejercicio Para venirlo Aquí A Exponer En el Senado De la República E insisto Todos los Ciudadanos Que tengan Casos Como estos Que nos Los Reporten Y los Venimos A exponer Aquí Porque es Una muestra Más Del Tolo Que está Con que está Actuando El Instituto Nacional Electoral Bien El otro Tema Que queremos ¿Cómo lo ve? Para que nos Demos cuenta Que realmente Este Instituto A cargo De Lorenzo Córdoba Simplemente En lugar De fomentar La democracia Hace lo contrario No quiere Que la gente Participe En un acto Que tiene que ser Viralizado En un acto Que tiene que ser Ahora sí Que Que tiene que Llamar la atención Ahora ¿Qué van a salir A decir? Desafortunadamente Estuve checando Sus redes sociales Lo único Que dijeron Otra Desmentida Ya está la Plataforma Checa Donde te va a tocar A votar Y yo les invito A que lo hagan A ver si es verdad Lo que dice el señor Siro Morayama Porque el senador César Cravioto Ya documentó esto Porque la gente Se lo ha estado diciendo Fíjense De manera Dolosa Cuando está cerca Una casilla Los hacen ir a votar A otra Que les queda Más lejos La vez pasada A un servidor Una casilla instalada Que estaba aquí Donde me toca normalmente Casi a la vuelta De su casa Me hicieron ir a votar A 15 minutos Y eso que estamos En la capital Cuando tengo acá La vuelta Son cosas que uno No comprende Pero pues así es Como lo hace el instituto ¿Con qué afán? Pues ustedes ya lo saben Lo sabemos Ahora sí que Pero miren Cuál es la verdadera razón Nos vemos En una siguiente emisión Señores Que sigan pasando Un bonito sábado Servidor y amigo Irwin Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Señores Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!